¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la tierra de los Lumière en Lyon, Francia, estamos en el Group Pava Stadium celebrando un gran partido. Les saludamos con Mario Alberto Quimpes, soy Fernando Palomo, calientan los motores en la Ligue 1. Hoy él le toca pelear y duro al Olympique de Lyon contra el gran Paris Saint-Germain. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Estos dos conjuntos cuentan con un arsenal ofensivo espectacular y peligroso. Hay dos futbolistas particularmente en los que nos vamos a fijar, Marito. ¿Qué podemos esperar de ellos? Bueno, yo creo que vamos a ver un buen espectáculo y estoy deseando que ya empiecen a jugar. Acá tienen a los titulares de Lyon. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha con la intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando, yendo seguramente en el cuerpo a cuerpo permanentemente. Estos son los once del Paris Saint-Germain. Parece un 4-2-4, ¿no? Sí, dos pulmones ahí en el medio de la cancha para robar y pasar a lo más rápido posible para definir. Y está todo listo para arrancar el partido. Brillante cambio de juego. Memphis. Moussa Dembélé. Atento que parece buena. Ha mandado la pelota lejos de su área. Usse Mawar. Mario, ya llevamos demasiadas jornadas como para que alguno de estos se hubiese distanciado en el liderato. La verdad que es lindo que está el campeonato, ¿eh? Porque si hoy me preguntas cuál es el mejor equipo y quién va a ser el campeón, no te lo podría decir. Ojo, que le pueden llegar a esta pelota que acaba de meter Di María. A sacar desde el fondo ahora. Marcilo. El Lyon intentando cimentar su temporada en el empate que consiguió en la última fecha lejos de su campo cuando enfrentó a Metz. Quizás un equipo que merecía más. Tuvo ocasiones, un 2-2 hasta mezquino para el equipo local. Pero si hoy consiguió un empate, todavía está en carrera. Marcador igualado con todo esto. La intensidad del aumento. Viene el arquero, pero sigue en juego. Pega la pelota y que le finza. Se viene un gol. Mirá el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene este jugador. Increíble. Qué pedazo de gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Que me va. Memphis. Busa Dembélé. Abra saque de arco. Acá está el gol, Marito, que tiene a este equipo en ventaja de nuevo. Neymar. Mauro y Cardi. Después de la jugada, el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre. A pesar de que Neymar sabe que colocó la pelota, esta vez le va a pegar fuerte. Con lo cerca que ha pasado ese balón. Increíble. Pero es que le ha pegado desde el estacionamiento. Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza. Y le faltó un poquito de puntería. Memphis. Es elogiable como este equipo. Aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Musa Dembélé. Memphis con la pelota otra vez. Es una sensacional tapada. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. El disparo que se abre sin peligro alguno. Alessandro Florenzi. Marquinhos. La tiene Angelito Di María. Mbappé. Neymar tiene la pelota. Esta puede ser buena. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esta, señor? Use Mawar. Posibilidad de la contra, ojo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Se mueve el balón en la segunda parte. Paris Saint-Germain tiene la ventaja en el marcador. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. No hay manera que le quiten la pelota. Berratti. El esférico lo tiene Ander Herrera. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Bueno, si vemos el porcentaje de posición de pelota del Olympique de Lyon, es catastrófico. Señores, a veces es muy difícil ganar a pesar de que tenés la pelota durante los 90 minutos. Hay equipos que no saben qué hacer con ella. Berratti. Ahí va Mauro Icardi. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ojo con la que tiene ahora, ojo. Gol por el Saint-Germain. Y ahora el PSG lo está ganando por dos. Y con esto la pizarra dos a cero. Y en el set, Kylian Mbappé. Neymar. Qué buena entrega. Y Cardi. Y está... Gol. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Memphis, hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por técnico, ni por qué tiene ganas técnicas. Usim Awar. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ander Herrera. Tiro libre y lo va a patear el PSG. Y el PSG. No puede mantener el balón el PSG. Memphis. Responde bien la defensa. Gran presión en el ataque, ojo. Memphis al ataque. Pierden el balón. En su propio terreno, Berratti tratando de salir. Esa pelota ha salido en lateral. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Ahí, la lleva Neymar. Se escapa y puede ser. Lo más difícil era pegarle al palo, es de no creer. En vez de ser el héroe, el goleador, esta vez fue el palo el que salvó al equipo contrario. ¡Vamos! 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 Acá en la sala de prensa se ve cómo empiezan a cerrar todos los periodistas. Sus crónicas en encuentro se definió hace rato. Carl Tocu y Cambi. Sigue sin parar. Gana Terreno. ¡Vamos! Le vamos a dar la derecha al árbitro, fuera de juego. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Draxler. ¡Pelota de Kimpembe! ¡Recibe Draxler! ¡Llegará el momento de apagar todo en dos minutos! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Tro adicional de un minuto! ¡Tro adicional de un minuto! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Mario Bardemo, silencio en cualquier momento porque estos hinchas del Paris Saint-Germain están llevando el show. Solamente te voy a decir... Ahí está el pitazo final, vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado. Señores, hay que trabajar más durante la semana y el día del partido hay que esforzarse más si cabe la palabra. Hoy no tuvieron buen partido, pero la semana que viene el fútbol siempre te va a ganar. ¡Gracias!